y en casos especiales, la búsqueda de aeronaves y embarcaciones en apremio. Estas actividades se desarrollarán en estricto cumplimiento del artículo 158 de la Constitución que otorga como misión fundamental a las Fuerzas Armadas la defensa de la soberanía e integridad territorial y, por otra parte, la ley de la Policía Marítima que faculta a la Armada del Ecuador el control de actividades ilícitas en el mar en coordinación con otras instituciones del Estado. Para los detalles técnicos, doy paso al señor General Patricio Mora Comandante General de la Fuerza de Ayer. Gracias. Gracias.